Wow, señores, qué pena la muerte de ese niño de nueve años de edad, Gioser Luis Félix. Miren esa carita, señores, miren esa carita. Miren esto. El presidente Abinader se pronunció con relación a este tema en su cuenta de Twitter. Dice el presidente Abinader, desde que me enteré de la muerte del niño Gioser Félix, estoy dando seguimiento al caso. He sido informado por el director de la policía sobre el apreciamiento de cinco de los delincuentes que cometieron este horrendo crimen. Ahora se debe asegurar justicia en los tribunales. ¿A qué se refiere el presidente Abinader? Nosotros lo vamos a describir ahora. Ahora, ayer en la tarde, este niño y varios miembros de su familia llegaron al país desde Estados Unidos por el aeropuerto del Cibao. Miren esta foto. Esta foto es en el aeropuerto, miren. Este joven, que es el papá del niño de Gioser, miren este dato. Alguien me escribió que conocía, que los conocía a ellos dos. Este tipo llega con todo este aparataje, con todo este bling bling, es el papá del niño, piensa que está en un Estado de Derecho. Y exhibe todas esas prendas, alguien de adentro, escríbanlo, escríbanlo, que es el mismo caso del joven de Villafaro de 19 años que estaba vendiendo el miércoles santo recarga de teléfono y que un colmadero lo mandó a atracar. Es el mismo caso. Alguien que tienen esos tigres ahí en el aeropuerto, identifican las víctimas más vulnerables y con más potencial de atraco. El potencial de atraco se refiere al hecho de que tengan cosas de valor. El perfil que indica, mira, este hombre va con un niño, tiene una camisa de cuadro, tiene una gorra de bulberio, una gorra de cuadrito, si no saben la marca, tiene un paquete de cadena y ven un vehículo tal. Arrancó, va por la circunvalación de Santiago. Sale del aeropuerto, coge la circunvalación de Santiago, que empieza el aeropuerto, se subdivide al este el aeropuerto y al norte la circunvalación. Entonces, dice el papá del niño que los asaltantes dispararon contra el vehículo porque ellos no se quisieron detener. Iban hacia Villavasque, provincia de Montecristo. En la avenida Joaquín Balaguer, en Navarrete, fue que lo alcanzaron. No se quisieron devolver y le metieron el tiro. Un amigo mío, un seguidor de mi trabajo, fue uno de los que asistió al niño en la carretera de Navarrete. Le dieron un solo disparo en la cabeza y se le pegó al niño porque ellos no intentaron matar al niño. Ellos lo que querían era atracar, pero esos tipos no respetan la vida de nadie. Ahora, la policía, yo decía esta mañana en el programa Sol de la Mañana, que yo sabía que en 48 horas lo iban a presentar. ¿Por qué? Por lo siguiente, en la zona del aeropuerto y donde se produjo el atraco, las telefónicas tienen un paquete de antenas. Ahora, por la generación 5G hay que poner más porque la comunicación de 5G, la distancia de enlace entre una antena y otra es menor que la de 4G. Entonces, ellos tienen que enlazar una antena con otra para que la comunicación se estable. Y cada vez que un teléfono, un chip de estos, hace pivote para comunicarse en una de esas antenas, queda registrado ahí. Eso es lo que, la policía buscó, dime los números que están ahí. Ok, para, a nombre de quién están esos números, fulano, vete y busca lo que esos son. O a menos que ellos hayan visto una cámara de seguridad, que lo haya tirado para adelante. Y cuando agarraron al primero, le dijeron, ¿quién fue que te dijo que ellos venían? ¿Cómo ustedes lo empezan a seguir? Déjame ver la llamada que te entraron para que tú le dieras seguimiento. Fulano, búscalo. Ya tienen 5. 5 que participaron, aunque uno solo fue que disparó. Entonces, ¿cuáles son los 5? Luis Ángel Vargas Brito, de 18 años, señor, y anda atracando ya. Luis Ángel Vargas Brito, 18 añito, y anda matando niños en la calle para quitarle lo de él. Darlene Javier Mercado Martínez, César Ulloa, José Almonte, alias Buki, de 20 años, los 3. Darlene Javier, César y José Manuel Santana, Buki, de 20 años, y Elian Martínez, alias Odalis, de 22. Todos viven en Cienfuegos, en Santiago Oeste. Eso es terrible. Todos viven ahí. Tienen una banda. Tienen una banda. Repito, lo dije con los holandeses. Lo dije con los holandeses. Lo dije con la muerte del joven Ángelo en Villafaro. Ángelo Medina. Lo dije con la muerte de Ángelo. Ángelo Medina, el que mataron vendiendo recarga en Villafaro el miércoles santo, era un ejemplo para esta sociedad. Era un ejemplo para esta sociedad. Lo que hicieron con Ángelo es lo mismo que hicieron con este niño. Vieron al papá, llenó de prenda y dijeron, esta es la víctima, aquí hay cuarto. Lo mismo que hicieron con Ángelo. Ellos no querían matar a Ángelo. Ellos querían que Ángelo le entregara la mochila con los cuartos de la venta de la recarga de los teléfonos. Y Ángelo se resistió y por eso lo mataron. Ellos no querían matar al niño a Josier. Ellos querían que el papá le entregara la cadena y los cuartos que traía de Estados Unidos. Ellos no querían matar al niño. Es el mismo modus operandi. No aprendimos nada del caso de Ángelo que pasó en Semana Santa hace dos semanas. Lo mismo, el mismo esquema, la misma ecuación de inseguridad. Diablo, y no me hacen caso, señores. Señores, ¿cómo es posible que si esos tipos viven en cienfuegos? Tengan armas, motocicletas ilegales, vehículos ilegales. Tengan antecedentes porque yo dejo la comunicación si esos tipos no tienen antecedentes. Y miren que el mayor tiene 22 años y el menor 18 de los 5. Yo dejo la comunicación si eso no está fichado. La dejo. La dejo porque ningún delincuente se estrena entrándole a tiro en la circunvalación norte a una familia, a un carro. No es verdad eso. El tipo que hace eso ya no tiene respeto por la vida. Ya es un criminal pulido. Un criminal pulido. Dejo la comunicación si esos tigres no tenían antecedentes. Y si tenían antecedentes, ¿qué significa? Que tú no tenías que tener bajo vigilancia en un programa de vigilancia. Esto es establecido en seguridad perimetral. Todo. No es verdad que yo dirigiendo Santiago Oeste, sin fuego, un tipo me va a vivir ahí con un arma ilegal. No es verdad. Una vez pasa nada más. Una sola vez me usa el arma. ¿Por qué? Porque tú controlas un estado o no lo controlas. Pero no te diciendo que tú controlas porque tú no controlas nada. Y porque tú no controlas nada, porque tú no controlas nada, te mataron a Ángelo el miércoles. El miércoles santo. Y porque tú no controlas nada, esos holandeses estaban aquí. siendo buscados por Interpol y por Curazao y por Holanda, aquí vivían como reyes. Y porque tú no controlas nada, ahora te mataron al niño en Santiago. Entonces el presidente Abinader no puede aceptarle a estos tipos que ellos controlan, porque no controlan nada. Le van a hacer al presidente Abinader lo mismo que le hicieron a Hipólito, lo mismo que le hicieron a Lionel, y lo mismo que le hicieron a Danilo, que lo engañaron. Le llevaban estadísticas falsas. Entonces el presidente Abinader tiene que cuidarse de eso. ¿Por qué? Porque en materia de seguridad no ha cambiado nada. Aquí hay policía, pero no hay modelo de seguridad. Aquí hay DNCD, pero no hay modelo de seguridad. Aquí hay Fuerza Armada, pero no hay modelo de seguridad. Aquí hay DGC, pero no hay modelo de seguridad vial. Aquí hay migración, pero no hay modelo de seguridad migratoria. Esto es un desastre en materia de seguridad. En materia de seguridad. Nosotros le entregamos al presidente, al gobierno, no al presidente Abinader, al gobierno el proyecto que el presidente nos lo pidió con muchísima amabilidad. En julio del año pasado, el plan piloto. Presupuesto, cronograma de trabajo, fundamento, todo. En julio del año pasado. Hasta que el presidente no dé la mesa y diga, resuelvan eso, no lo van a hacer. Y aquí yo quiero hacer algo que Danilo, quiero comentarle con ustedes, a ustedes, algo que Danilo Medina me dijo a mí. Danilo Medina quería que yo lo apoyara en la reelección. 2019, antes de la llamada de Pompeo. Eso, eso era cuando él iba para China a establecer relaciones. Creo que era octubre del 2019, no, octubre del 2018, algo así. y me dijo a mí. La luz, cuando yo venga de China, te voy a reunir todo el gabinete de seguridad en un almuerzo aquí. Yo creo que yo puedo decir esto porque a mí no me gusta hablar conversaciones de Estado, pero aquí yo no, no voy a decir nada del otro mundo. Y yo dije, wow, el presidente quiere que yo lo apoye y me va a apoyar, no hay problema. Me reuní en el Congreso con todos los, la Procuraduría General de la República. Yo recuerdo que me llevaron al hijo de Felucho con un mapita de que, porque era tumbarme mi plan que quería. Montalvo mandó al hijo de Felucho con un PowerPoint. Hablar de seguridad conmigo, a mí lo que me dio fue pena. Fue Jean Alain, el procurador, era procurador cuando eso, al Congreso. Fueron el jefe de la policía, la Fuerza Armada mandó una comisión, todo el mundo. Y pasó el tiempo y yo le digo al presidente, lo vi en, no sé, una reunión con los diputados, pero es que ha pasado y me dijo bueno, no voy a decir lo que me dijo porque yo nunca voy a decir lo que hablo con un presidente, solo tienen que decir él, pero al final no hubo ningún resultado. eso se detuvo, alguien lo detuvo. Entonces el presidente Abinader tiene que entender que si no da sobre la mesa y actúa con una disposición distinta a como actuaron Danilo, Lionel e Hipólito, le van a hacer lo mismo que le hicieron a Lionel, a Danilo y a Hipólito. Y todo el mundo callado y no hay ni un boche y nadie renuncia y nadie pide nada. El único que se ha pronunciado eso es el presidente sobre ese niño de Gioser. Entonces no es verdad que unos tipos que están fichados pueden asociarse y andar juntos todito con ficha en motores, motocicletas, ilegales las motocicletas, con pistolas ilegales, atracando en la calle a una familia que viene señores. Cuatro años tenía ese niño que se había ido para Estados Unidos. Coño, y viene para su país señores y le dan un tiro en la cabeza, mano. Esa vaina es desgarradora, de verdad que sí. Yo estoy un potente, me encojona esa vaina porque yo sé que podemos hacer algo. Me quilla, me molesta porque ahora vamos a jugar al tiempo para que una noticia mate esta. Entonces, la noticia de Natalia, de Chantal Jiménez, con Jensi Graciano, mató el caso de Ángelo. Y ya no se volvió a hablar de Ángelo, un joven modelo de 19 años, músico, cantante, tocaba tres instrumentos, estudiaba en APEC, APEC publicó un documento, una esquela mortuoria, lamentando el fallecimiento de un estudiante meritorio, estudiaba artes en INTEC, músico, cantante, emprendedor, cristiano, dirigía el coro de su iglesia en Villafaro y lo matan como un maldito perro. Y vino el caso de Chantal y tapó el de Ángelo y las autoridades contentas, ya no están hablando el muchacho. ¿Entienden? Después vino el caso de los holandeses y tapó el de Chantal. Porque la muerte de Chantal era prevenible porque Chantal había, se había querellado contra Jensi y el Ministerio Público lo soltó. Estamos de aquí esperando un informe, estamos esperando un informe. Yo no sé qué es lo que hay que averiguar tanto para saber que lo soltaron y le dejan la pitola. Entonces vino el caso de los holandeses y tapó el de Chantal. Y ahora viene el caso de Yosel este niño y ya no se habla ni de Chantal ni de Ángelo. Entonces ahora hay que esperar que ven otro caso a jugar tiempo para que ven otro caso y tápe lo de Yosel. Y la ineficiencia en la seguridad no se ve. Y ahorita te dicen que en vez de que mueran 17 por mes, está muriendo 16.5 y por eso estamos avanzando jugando a las estadísticas con un pueblo que no reacciona. Yo no entiendo cómo este pueblo no se manifiesta en la calle por la inseguridad. Me molesta, me quilla, me encojona porque yo sé que tengo la solución para esto. Yo sé que la tengo. Sé que la tengo, le he comprobado, tengo desde el 2015 bregando con ese proyecto y todo día se endurece más, se fortalece más su fundamento. Lamentablemente. Uf, nuestra solidaridad con los familiares de este niño, el papá de trozado, el papá dio mucha luz con toda esa cadena. En Estados Unidos tú puedes hacer eso y no pasa nada. Yo conocí una persona que me sigue de aquí, de Cristo Rey, ex pelotero. Yo estaba saliendo de viaje y él también. Él era pelotero, ahora tiene una compañía de construcción. Jugó aquí con, con, en Liga de Invierno y jugó en MLB y se retiró. No se convirtió en una superestrella, pero su dinero lo supo aprovechar. Y él estaba en el aeropuerto cuando estábamos saliendo, haciendo migración, él agarra de un bultico negro que tiene, de una vaina riñonera, bla, un paquete de prendices y le empieza a poner, digo, hermano, ¿y eso? Me dice, no, yo me la pongo aquí adentro en el aeropuerto porque ya vamos para Estados Unidos, pero yo no me pongo eso en la calle. Porque si se la, si me la pongo en la calle, me van a atracar a mí y a mi mujer. Entonces, yo me la pongo aquí y se estaba poniendo tu su prenda. Porque, sin querer, el papá del niño que no tiene que sentirse culpable porque ellos creen que viene en un Estado de Derecho, provocó a los atracadores cuando llegó con toda esa prenda. Innecesariamente. Para mostrar su bienestar, así es que la persona pobre muestra en su bienestar, comprenda. La persona que entiende que para llamar la atención tienen que tener mucho oro arriba porque el oro es sinónimo de riqueza. Y ahí viene el tema que los tigres lo ubican, dicen, mire, este tiene cuartos y tiene toda esa cadena cuando viene a ver, vino con tres, cuatro mil dólares en los bolsillos. Le quitamos la cadena y le quitamos los dólares. Y ahí encontró la muerte este niño maravilloso, Yosser Luis Félix. Repetir que hay cinco presos, solamente falta saber si tenían antecedentes, que yo estoy seguro, porque si no tenían antecedentes, dejo los medios de comunicación para ver si es verdad que yo sé de esto o no. Dije lo mismo, dije lo mismo con el caso de Ángelo. Dije, estoy seguro que había antecedentes y estoy seguro que alguien lo vendió. Y pasó a sí mismo. Vamos a ver ahora con este caso lamentable de la muerte inestimable de Yosser. Hay cinco presos, pero eso no lo devuelve al niño. No nos lo devuelve a un niño que estaba comenzando. Miren qué carita de inocencia. Miren esa carita de inocencia. Miren eso. Eso fue lo que nos llevaron porque no tenemos un modelo de seguridad de verdad en la República Dominicana que pueda ser eficiente. de inocencia. Miren eso fue lo que nos llevaron